Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. Estoy muteado, ¿qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, vídeo patrocinado por mis amigos de G-Round. Ya conocéis esta plataforma de testeo de juegos indies, ¿vale? ¿De qué se trata esto? Pues bueno, los desarrolladores suben sus juegos, ¿vale? Sobre todo en versiones muy early, muy, muy, muy early, versiones alfa, y nosotros nos jugamos completamente gratis y podemos dejar un feedback, ¿vale? Dejamos una encuesta, dejamos un, digamos, un resumen de qué está bien, qué está mal, ganamos G-Points y esto lo cambiamos por premios. Y los desarrolladores utilizan ese feedback para mejorar sus juegos. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenéis un enlace en la descripción. Bueno, creo que el vídeo de antes lo he explicado perfectamente, ¿verdad? Si tenéis alguna duda me lo podéis decir. Tenéis el enlace en la descripción, bajáis el launcher y podéis instalar todos los juegos que tienen actualmente gratuitos. También lo podéis encontrar en mi Discord, lo tenéis en la descripción, ¿de acuerdo? En fin, ¿qué está toda en la descripción? Coño. Dark Times, un juego de terror, de Twin Stick Shooter, que se les dice, ¿no? Te mueves con uno y apuntas con el otro. Vista desde arriba, cenital, creo que se le dice. A ver qué tal. Lo que veo es que los menús y la interfaz y demás, pues, por pulir, provisional, seguramente, para poder subir el juego a la plataforma y que la gente lo pueda testear, no voy a juzgar nada de esto. Vamos a ver qué nos encontramos. Si nos encontramos un juego de A Fox and His Robot, igual me pego un tiro, pero espero que no, ¿vale? Escoger el camino. Slot 1, ¿vale? Sí. Empezar un nuevo... Sí. Uh, qué turbio eso. Está en inglés, desgraciadamente, inglés y francés. Faster, faster. Rápido, rápido. Vale, somos una señorita, ¿no? Hemos tenido un accidente con el caballo, con la carreta. ¿Ibamos a caballo o a carreta? Ellos se lo llevaron. Se llevaron a mi bebé. Esos malditos bastardos. ¿Cómo? I can't let myself go now. No puedo dejarme ir ahora. O no puedo dejar de ir o algo así. Tengo que despertarme. Ah, vale, no puedo dejarme ir. Tengo que despertarme. Ana, despierta. Vale, somos la chica que iba en la carreta. Claro. Se ve muy... Ustia, ¿me recuerda mucho? ¿Me recuerda muchísimo? ¿Vale un segundo? Vale. Me recuerda mucho a Darkwood este juego. No sé por qué, tío. Supongo que la ambientación... No puedo moverme. Ah, vale, que me está hablando el este. Hostia, el diseño del personaje. La cara. No pasa nada. Fue la última bala. Ana, ¿estás herida? Toma ese frasco allí. Muévete con WSD. Vale, fantástico. Veo un color otra vez. Vale, cuando te van haciendo daño, se te quita el... Pierdes el color del escenario, ¿no? Bien, antes de ir, tengo que contarte algo. Dice, despertarte ha agotado mis poderes. Tengo que, no sé qué, como una noticia. Como los viejos tiempos, entonces. Primer paso, no sé qué. Vale. Uh, esto que te puedes montar en los... Vale, vale, pero al menos... Ah, vale, te subes. No es que el personaje pase por encima porque esté mal hecho, no. Así que... Ah, uf. Un poquito así, ¿no? A ver, podemos apuntar. Bien. Me gusta este sistema apuntado que se cierra para dar más precisión. Eso me mola, tío. ¿Tenemos mapa o algo? Vale. Supongo que esperaremos a que nos expliquen, ¿verdad? Tío, me recuerda mucho a Darkwood y eso es bueno para mí, ¿eh? Porque para mí Darkwood es uno de los referentes del terror indie. Es una caja de munición. Eso creo. Echamos un vistazo, ¿no? Bueno, rodémoslo. A ver. ¿Tenemos algún tipo de inventario? No lo sé. Un rastro de sangre... ¿Qué ha pasado? Ah, que hacemos un dash con el control. Es un poco raro esto, ¿no? Consume... Vale, consume estamina. Hostia, el dash. Es como un dash de sombra, ¿lo ves? ¿El sol está cayendo? ¿Cuánto tiempo ha estado ida, no? Unas cuantas horas, supongo. No lo sé. Vale, rápido. Puedo pintar, ok. ¿Es una persona colgada? Heretics beware. Herejes, tened cuidado. Ah, que es agua, me he asustado. Estoy grabando, tengo audio, se ve bien, ¿no? I stopped running. ¿Ves ese monstruo detrás de la barricada? Es un gunner, o sea, un pistolero, ¿no? Tienen buena visión. Pero están casi... ¿Diff? ¿Es ciego o sordo? Creo que es sordo, ¿no? Ah, mientras no corras, puedes ponerte detrás de él. Ok. Turn back. We can fight then. Vale. No podemos lucharle sin munición. Hay un camino por aquí. Chicos, creo que está un pelín alto. Vale. He bajado un poquito. Son maniquíes o son personas. Es que, como que no están modelados. Vale. Recarga. Coño, qué susto. ¿Puedo lootear? No. Vale, tengo bastantes balas. Recargar. Ah, leer. Un poquito de lore por ahí. ¿Puedo entrar aquí? A ver qué hay. Ya puedo reventar al otro, ¿no? A balazos. Con el dash. No te lo explican, ¿eh? Pero imagino que lo intuyes. Vale, por ahí no puedo ir ni de coña, ¿verdad? Allí no llego con el dash ni borracho. Allí. Supongo que sí, ¿no? Al límite ha estado eso, chaval. Al límite. Autosave. ¿Esto puedo? Ok. Munición. ¿Inventario tenemos? No lo sé, ¿eh? No sirve el tab ni la i. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Me está gustando un montón lo que estoy viendo, chicos. Voy a publicarlo en el foro de terror del Discord, ¿vale? Os invito a todos al Discord. Lo tienes en la descripción. Hay un subforo para cada género y creo que lo publicaré allí para hablar un poquito de... Igual podemos hacer esta dinámica mucho más a menudo, ¿vale? Subimos un vídeo aquí, lo publicamos en los foros del Discord y hablamos un poco qué os parece. Y si lo jugáis, me comentáis también. Sobre todo, juegos en los que haya algún tipo de progresión o algo que vosotros sabéis y yo no me lo podéis publicar allí, ¿sabes? Estaría muy bien, macho. Estaría muy, muy bien. Creo que lo voy a empezar a hacer a partir de ahora. Jugamos a algo y lo publico en el servidor de Discord y me comentáis. Geriel, esto es así. Geriel, pero es que lo has hecho mal porque no es... ¿sabes? A ver, si pones por aquí, ¿no? ¡Detente! ¿Ves el gunner que hay allí? Recuerda lo que te dije. Camina por detrás y disparale. O sea, mientras no haga ruido, o sea, mientras no corra, el tío no se entera, ¿no? Me gusta. ¡Uh! Viñeditos. Otro gunner de estos, ¿no? Un par de balazos y cae. Fácil. Le pongo el ojo. ¿Se puede entrar aquí? Qué pena que no pueda entrar en los edificios. Le daría un poquito más de profundidad al tema, ¿eh? Uy, esto es explosivo fijo, ¿eh? Vale, tampoco hace falta cogerle la espalda. Si le meto dos balazos sin que se entere. Vale, ¿puedo volar esto por los aires? Ah, de hecho era por ahí. Gente en ataúdes. Lo único que me gusta mucho es el diseño de los... Joder, los NPCs, los muertos estos. Parecen maniquíes, ¿verdad? Eso, bueno. Hay margen todavía de mejora. Seguramente lo acabarán puliendo. Lo dejarán bonito en algún momento, ya veréis. Me encanta la vista cenital. Creo que sí se ha visto cenital, ¿no? Isométrica. ¡Uy! ¡Que está vivo! Ah, no, vivo no, sino que había otro. Joder, no lo vi. Me encanta. Desde arriba, ¿eh? Aquí hay algo. Leer. Bounty Hunter Need. Se pide casa recompensa, ¿no? Se necesita un casa recompensa. 100 pavos. Por la captura. Vivo. Del asesino de la madera. Wood Morderer. ¿Asesino de la madera? Cinco asesinos. Ah, no. Cinco asesinatos ocurrió este mes. El modus operandi es el siguiente, ¿no? El modus operandi, perdón. Víctimas. Mujeres embarazadas. Fetos removidos. Símbolos ocultistas. Dibujados en la sangre. Dibujados con sangre, ¿no? 10 dólares a la persona por... Vale. Por la información que pueda llevar la captura del asesino. 100 dólares a aquella persona por la captura vivo de este asesino. El asesino de... De la madera. Wood Morderer. Vale, por aquí no será, ¿no? Y no me puedo tirar para allá tampoco. Por aquí abajo hay un puente, ¿verdad? Vale, me gusta esto. Me he equivocado el botón y casi me caigo, ¿eh? Le he dado el dash en lugar de... De al shift. Eh, ha soltado algo. Munición, ¿no? Vale. ¿Hay gente por aquí? No. Ok. Un poquito de vida que me hace falta. Bien. Def es sordo, ¿verdad? Porque ciego es blind. A ver que caigo. Lo único que no nos han planteado mucho el mundo. Supongo que lo averiguaremos, ¿no? Le han robado a su hija y poco más. Recarga ya, por si acaso. Vale. No es difícil, ¿eh? Las amenazas se controlan bien. Eso es bastante guay. Pero insisto, me encanta que el gameplay sea muy a lo Darkwood. Si no habéis jugado a Darkwood, lo tenéis en mi canal entero. Es una maravilla de juego. Tengo unas ganas de volverme a pasármelo en directo. Tomando otras decisiones. Porque además es el típico juego que tiene diferentes finales, ¿sabes? Dependiendo de las decisiones que tomes. Entonces, la verdad que me apetece mucho. Para mí, el mejor juego de terror indie que se ha hecho jamás. Para mí. Mi opinión. ¿Quién me ha visto? ¡Hasta aquí! Pero con mucha diferencia, ¿eh? Es el mejor juego de terror que he jugado nunca, tío. Indie. Bueno, está ahí con el Outlast. Tremendo juego de terror. Agarrar el Outlast también. Activar. El camino está bloqueado. No podemos cruzar. No podemos cruzar. Tenemos que dar un rodeo hasta alcanzar ese saliente. Vale, tengo que intentar disparar al barril, ¿no? Vale, no puedo. Amigo. ¿Qué hace ese tío aquí, coño? Ok. ¿Qué os parece mi gameplay, gente? ¿Se podrá llegar allí? Parece como un camino, ¿no? Que esto sea púrpura me raya un poco, como si fuese accionable, pero... No lo es. Habrá bosses en este juego. ¿Soborro? ¿Te cargas? Joder, me la han liado. Bien, 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 bien. Un poquito de acción, un poquito de dificultades. Hasta ahora está siendo muy de sigilo, ¿no? Ponedme las cosas complicadas en algún momento. Que voy demasiado sobrado. Vale, hay un camino por allá arriba. Acabo de verlo, ¿vale? A mí te meto cuatro tiros. The reef really devastated town. El acantilado realmente ha devastado el pueblo. Vale, sí. Ir a través de las ruinas será complicado. Vale, vamos por arriba. Tengo un camino por aquí. Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me disparan? Ah, tonto. ¿Y esto? Vale, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Me alegra mucho que no te mueras al caer, ¿eh? Si te caes, te traeré de vuelta. Ya te han dado caerte mucho. Por cierto. Vale, las fuerzas que usas me restan vitalidad. O algo así he dicho, ¿no? No leí bien, se quitó rápido. No puedo escuchar gente. Tío, ¿qué son estas? Igual simplemente te marca el camino. Las nubecillas púrpuras estas. Entiendo que debo tirarme. No, aquí hay algo, ¿eh? Vale, menos mal que no me he tirado. ¿Y esto qué es? ¿Me he curado? ¿O me aumentó la vida? 6 de septiembre. Semanas después de... No sé qué. La energía generada por la iniciación del ritual. He encontrado un punto de acceso... No sé qué. Las puertas. Hemos aislado la aldea. Reclutado a algunos aldeanos y matado a otros. Este pueblo no parece saber lo que viene a continuación. El terremoto ha empezado. Pronto el riff. El riff es como grieta o acantilado. Creo que es grieta, ¿no? Apareció la grieta, ¿no? El desastre se... Se esparció. Tenemos que detener a los pisans como aldeanos también, creo, ¿no? Evitar que dejen el pueblo. Una vez ellos se queden sin suministros y esperanzas... Una vez que la locura les invada... Es tiempo de actuar. Su sacrificio no será en vano. Ah, destruye a dos. Vale. Eneminos distintos, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Un boss? ¡Coño! ¡Cuánta peña, tío! Me he pillado recargando. Esto es una fumada, ¿eh? ¡Tío! Vale, joder. Coño, qué difícil. Dios, quería un reto, ¿no? Toma reto. Sale también como una especie de boss, ¿eh? Oye, juega ral por ahora, ¿eh? ¿Ves? Esta... Este... Igual... Requiere alguna habilidad que no tenemos. Y el juego tiene backtracking. Vale, me va a cositas, hazlo ahí, ¿no? Autoguardado. Activar. Salvation through suffering. La salvación a través del sufrimiento. Algo malo ocurrió dentro de la iglesia. Investiguémoslo. Claro, cabrón. Como no eres tú el que tiene que investigarlo. Vale, bien. Salvation through... Suffering. Además, el control de personajes es muy bueno. Y el gunplay también, ¿eh? Se controla muy bien. Bien. ¡Hostias! Cuánta mun... Esto va a ser un boss, ¿no? Capaz que esto es un boss, tío. Estaría guapo, ¿eh? Que esto acabe con un boss. ¿Qué? Qué chulo. Activar. ¿Es el fin del escenario? ¿Una habilidad? ¿What? Nueva habilidad. Raven Beak. ¿Qué significa Beak? Raven Beak a lot of friends to hunt and occult debris. V to Raven Beak. No entiendo nada. A ver. Ah, me permite... Vale. Esa es la habilidad que os decía antes, ¿no? Ah, es como un gancho. Es como un gancho. Está guapo eso, ¿eh? Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Se puede quedar fijo en muros. Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? Es un poco raro, ¿eh? Que pueda engancharse a esa forma, pero ok. Blue debris. Vale. Está fuera del alcance del Ravens. Vale. ¿Y cómo accedemos a esto? Para alcanzarle, Ana debe moverse hacia arriba. ¿Me estoy moviéndose hacia arriba? Qué raro, ¿no? Raven Beak is useful in... Ah, también es útil en combate. ¿Por qué? Ah, puedo ir a través de los muros. Ya ves, una habilidad bastante original, ¿no? Qué chulada. Es una habilidad bastante original. Hostia, se ha puesto muy oscuro esto. Ya, tengo el Raven Beak. Recarga. ¿Qué es esto? Ah, el gigantón de ese de antes Ya Coño, ¿qué está aquí? El combate a veces es difícil, tío Vale, aquí ni nada Y ahora puedo volver, ¿no? Siempre me equivoco, tío Es así con la V Ok Ok Guapo, ¿no? ¿Cómo voy escalando esto? ¿Qué? Qué guapo Y esta zona es distinta No, por aquí descendemos hacia la iglesia ¿Y por aquí? Para Qué agobio Qué oscuridad Let's follow the lights Vale Nos llevará hasta el sacerdote Mola bastante, ¿eh? En desplazamiento Vale, más cerca Imagino que es por aquí Sí Y aquí ¿Me dejo caer? Imagino que sí, ¿no? ¿Qué es esta fumada? Se han calentado muchísimo aquí ¿Eh? No te has muerto Dios Se ponen Te ponen demasiados enemigos A veces Está bien Menos lloros Y más espabilar Curación Tú, 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 tú ¿Qué pone? Ay, no sé qué dijo el puto Un cuervo Ah, vamos a bajar hacia... Vale Hostias Se viene voz, ¿eh? Se viene voz, cinemática Acabado el capítulo Vale, ha estado bien un poco, ¿eh? Vale, ha estado bastante bien Vale Vale, mis panidas Lo dejamos por aquí Me ha gustado bastante ¿Vale? Dark Times Un juego que llegará a lo largo del año No hay fecha todavía De hecho, es una versión muy alfa Es la 0.03 O 0.3 Podéis jugarla también A través del enlace que tenéis en la descripción de G-Round Y si queréis venir a los foros de Discord También, ¿vale? Voy a publicar el juego Y creo que haré esta dinámica A partir de ahora Publicamos Vemos un juego Lo publicamos Y comentáis cualquier cosilla allí también, ¿vale? Eso mola un montón Sois todos bienvenidos Gente Deja tu like Esa cosilla si te ha gustado, ¿no? Que ayuda bastante No cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente Chao Mucho Chau Gracias.